El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó este martes a la Cámara Baja del Parlamento Alemán que en Ucrania no podrá haber paz mientras el país permanezca dividido con una parte ocupada por Rusia. La Europa dividida nunca fue pacífica y la Alemania dividida nunca fue feliz. Eso fue lo que dijo Zelensky, ovacionado, claro, por los diputados en el Budenstang, el canciller Olaf Scholz y el presidente alemán Frank-Walter Steiner, entre otros altos cargos germanos. Agregó que por eso hacemos todo, absolutamente todo, para no permitir que surja un muro entre las partes de nuestro país. Kiev quiere poner fin a la guerra en interés de Ucrania y de toda Europa. Ha explicado que el presidente ucraniano, pero en interés de las generaciones venideras, es preciso ponerle fin bajo las condiciones establecidas por Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha declarado este martes en una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán Olaf Scholz, que Ucrania necesita más armas ahora para hacer frente al ejército ruso. A la pregunta de si ha llegado el momento de que nuestros socios nos den todas las armas para que podamos echar a los rusos, sí, ha llegado. Esto textual fue lo que dijo Zelensky en respuesta a la pregunta de una periodista que también habían preguntado sobre la posibilidad, rechazada de forma repetida por Berlín, de que Alemania envíe a Ucrania misiles de largo alcance Taurus. El presidente ucraniano también fue preguntado a propósito del nuevo impulso que el país está dando a la movilización y de las informaciones que han aparecido sobre las supuestas dificultades que el país estaría teniendo para encontrar nuevos reclutas. La movilización está en vigor desde que tenemos ley marcial, desde que estamos en guerra. Lo está desde el primer día. Esto fue lo que contestó Zelensky. Scholz, por su parte, recordó que Alemania sigue siendo el país europeo que más apoyo presta a Ucrania, tanto en el aspecto económico como humanitario, pero precisamente también cuando se trata de armamento. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha calificado este martes de peligrosa la retórica poro-rusa en los partidos de extrema derecha de Europa, tras su avance electoral en las elecciones europeas. Es peligroso, no para Ucrania, porque ya estamos en la situación más peligrosa, estamos en guerra, pero los eslóganes radicales pro-rusos son peligrosos para sus países, ha declarado Zelensky durante una visita a Berlín. La escuadra naval de la flota del norte de la Armada rusa, que llegará el día de mañana, miércoles, a La Habana, llevó a cabo este martes ejercicios con lanzamientos virtuales de misiles allí en el Atlántico, según lo que ha informado en las últimas horas el Ministerio de Defensa de Rusia. Los buques de la flota del norte llevan a cabo ejercicios con misiles de alta precisión en el Atlántico. Esto textual fue lo que dijo Defensa en su canal de Telegram, donde publica también el video. La dependencia castrense informa de que la escuadra integrada por la fragata Gorshkov, el submarino de propulsión nuclear Kazan, el buque petrolero de la flota Pajin y el remolcador de salvamento Nikolai Chikar practican lanzamientos de misiles de alta precisión por medio de modelado cibernético contra objetivos navales. Los blancos utilizados representan agrupaciones navales de un enemigo virtual a más de 600 kilómetros de distancia. La Comisión Europea ha propuesto este martes prorrogar un año más, hasta el 5 de marzo de 2026, la protección de la Unión Europea para los refugiados ucranianos, que actualmente ascienden a 4.2 millones. El Ejecutivo Comunitario considera que la prórroga es necesaria debido a los continuos ataques de Rusia sobre infraestructura civil y crítica en toda Ucrania, que impiden el regreso seguro de los refugiados, según dijo en un comunicado. La Comisión presentará esta propuesta a los ministros de Justicia e Interior de los Estados Miembros el próximo jueves, en el seno del Consejo de Justicia y Asuntos del Interior, que se celebra en Luxemburgo y al que corresponde la decisión de validarla. El ministro polaco de Defensa aseguró este martes que las patrullas polacas de la frontera bielorrusa utilizaron sus armas en 770 ocasiones durante enfrentamientos contra migrantes agresivos en esa zona durante sólo el mes de mayo. En declaraciones a la prensa, posteriores a un Consejo de Ministros en Varsovia, el ministro anunció también la puesta en marcha de una operación para incrementar la dotación y las capacidades de las fuerzas desplegadas en la frontera. Kosiniak Kamis aludió a la creciente tensión fronteriza con Bielorrusia y comparó las 770 veces que se han empleado armas durante el último mes con las 320 veces en que esto ocurrió durante todo el año 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!